Y bueno, por ahí por ese motivo no va tanta gente también. Esperemos que se arregle todo esto de la mejor manera posible. Yo, no sé Pachu, vos que estás un poco más enchufado en este tema de la liga y demás, pero yo no creo que este año la liga empiece, no creo que hagan un torneo de corto de dos o tres meses, porque no creo que pueda ir gente a la cancha, y obviamente los clubes sin la gente no sé cuál es el importe para abrir una cancha hoy por hoy, pero no creo que sea barato. Entre referí, policía y demás, y es imposible para un club gastarse 10, 15, 20 mil pesos y que la gente no vaya. No, no, olvídate. Yo lo veo muy difícil, muy complicado, pero bueno, la esperanza siempre está. Así que esperemos que, aunque sea el fútbol de barrio como lo dicen allá, o el fútbol en el parque, para ir a tomar unos mates, aunque sea el día sábado, porque los domingos no da para mucho acá en la liga, simplemente quedarse en casa. Sí, Pablo. Quedate en casa. Exactamente, Pablo. Bueno, vos sabés que tenés tanto recorrido que todavía no terminé, porque te quiero preguntar... ¿Qué tenés? ¿Cuánto más tenés? No, tengo algunas cositas más que ya tengo preparadas para preguntarte, y ya que tenemos la oportunidad de tu generosidad en cuanto al tiempo, te doy tiempo para que te tomés algo para mojar un poquito la garganta y seguir. Contame un poquito, no quiero dejar esto afuera, tu estadía allá en las inferiores de Argentinos Juniors, ¿cómo se dio eso en su momento? ¿Cuánto tiempo estuviste? Contame un poquito de eso, que por ahí la gente acá no lo sabe tanto. No, bueno, yo en el año 83 fui a Pihué, como técnico de Sarmiento, el papá de los chicos de estos, Pellerano, que jugó en Belen, Independiente. Sí, señor. Están afuera los dos, no sé dónde están. Uno de los chicos le ganó la final a Colón ahí en Independiente del Valle. Exacto, sí, sí. El papá de esos chicos vino en el año 83 a ser técnico de Sarmiento, y nos vio a Roberto Trota y a mí, jugábamos en sexta, en esa época que es ahora la octava, la octava división, la primera división. Y bueno, él jugó en River, jugó en Argentino, y jugó en otro equipo más, y nos comentó que él tenía contactos para ir a probarse Argentino, y habló con gente allá para que nos reciban y ir a probarnos. Y bueno, los papás de Roberto no lo dejaron ir a probar. Roberto en el 83 no se fue, se fue en el 84, el año siguiente a La Plata, porque tenían un hermano o una hermana en La Plata más grande, estudiando, trabajando. Sí. Y Roberto se fue en el 84 a estudiantes. Bueno, después todo el mundo conoce lo que hizo Roberto, una bestia. Y yo me fui a Argentino en el 83, hice una prueba ahí en la cancha de comunicaciones, ahí en la avenida San Martín. No me acuerdo, pero te miento, había 300, 400 pibes, por lo menos solo para la división 69, que era la que yo estaba. Y bueno, quedamos tres pibes ahí, de todo eso, que fuimos como una semana entera, y quedamos tres pibes, y bueno, y yo entré en la división 69, en la primera división, la novena, que es la primera división oficial de la AFA, que sigue siéndolo. Jugué 83, 84, 85, 86. Después, bueno, los primeros tres temporanos me dirigió un técnico que no es muy conocido, que todavía está, el otro día pasaron algo de Maradona, y todavía pasaron, debe tener 70 años más, todavía está en la división. Y después me dirigió el último año que estuve, la primera parte, Pekerman, el técnico que estuvo en la selección, que estuvo ahí inferior en Argentino, y de un día, de golpe y porrazo, me agarró la locura, le dije, no quiero jugar más, le dije a mi viejo, y mi viejo se recalentó, ¿de acuerdo? Y dice que no querés jugar más acá, querés jugar en Arnichotá, jugando de titular. Me ponían de tres, yo era muy chiquito, muy bajito, después crecí ya más, con 16, 17 crecí más. Jugaba de cuatro o de tres, yo me fui a probar de central, de seis. Porque yo acá en Pihüe, en la inferior, jugué siempre de cuatro. Me dirigí a Juanchón Palma, cuando llegué a Sarmiento, tenía nueve años, tenía que tener diez, y me dijo, vos pibes de qué jugá. Y yo le hice con los hombros así para arriba, ¿viste? No sé, ¿viste? Que yo jugaba a la pelota, en esa época jugaba a la pelota, qué sé yo de qué jugá, ¿viste? No te dice, vos para adelante, atrás. Yo estaba todo el día pateando la pelota, era la verdad. Bueno, andate de cuatro, me dijo Juanchón, pobre Juanchón. Y me puso cuatro, y quedé de cuatro, jugué toda la inferior de cuatro. En argentino jugué de cuatro y de tres, yo más o menos me la rebuscaba. Después más grande crecí, me estiré un poco más, y cuando vine a Pihüe en el 89, recién empecé a jugar de dos, yo nunca había jugado de dos. Ah, mirá, esto es un hallazgo, ¿eh? Esto yo no lo sabía. No, no había jugado de dos, yo jugaba de cuatro o de tres, ¿viste? Y algún que otro partido jugué de volante, ¿viste? En esa época era el 4-3-3 famoso, me ponían de ocho, pero era muy chiquito, porque yo venía todo el día. Pero no, yo empecé a jugar de dos acá en la Liga de Suárez, porque bueno, se había retirado, la gente no sé si se acuerda, el ruso Dietrich, que hacía dupla central con Antonio Marino en el 88 cuando salió campeones, y estaba la vacante de central, y estaba Petete Ortiz de cuatro y David Zalantini de tres, que era el número opuesto, así que no me tuve otra que jugar de dos, me pusieron de dos ahí, flaco alto, 70 kilos, un alombré, y me empecé a jugar ahí con Antonio, que Antonio ya tenía sus años, sus batallas, y obviamente Antonio, siempre que jugué en Sarmiento, jugué con Antonio de central. Jugadorazo, espectacular. Ese jugador que siempre te juega seis puntos, seis puntos, seis puntos, arriba no le ganaba nadie. Yo dámelo a Antonio a mí, y dicen, pero Antonio no era muy ligero, no, pero dámelo a mí a Antonio, que Antonio es un perro de casa. Entonces, jugué con alguna otra oportunidad, porque Antonio por ahí lo echaba, pero la verdad, Antonio, lo mismo en Racing, el único que jugué de central en Racing fue con el negro Marfil. Jugador de esto que hablábamos antes, jugador que si hubiera estado en otro lugar, el negro, yo estoy totalmente convencido que hubiera jugado en la liga en Buenos Aires, a nivel, el negro sin entrenar, yo siempre lo cargo y le digo, vos, negro, sin entrenar, jugaste Nacional B en Olimpo, le digo. Le digo, mirá, sí, porque no entrenó nunca en él. Imaginate vos si hubiera entrenado de pibe, empezado a entrenar a los 13, 14 años. Le digo, vos jugaste Nacional B con Olimpo sin entrenar, llegaste ahí sin entrenar. Obviamente empezó a entrenar cuando llegó Olimpo, pero el negro se fue a probar a la nube, quedó y se volvió, fue a ferro, quedó y se volvió. El negro, jugadorazo, la verdad, nunca vi saltar a alguien como saltaba ese negro, impresionante. Y bueno, nada, así que con Sarmiento fue de Antonio y... No, no digo, me quedé con el tema de... ¿Y en argentino qué pasó? Que vení un día a mi casa y le dije a mi viejo, papi, no quiero jugar más. ¿Pero qué te pasó? Porque a mí no me gustaba Buenos Aires, no me gustaba Buenos Aires, yo no quería estar en Buenos Aires. No quería estar en Buenos Aires y no quería y no quería, como el chico, ¿viste? Y estuve 3, 4 años jugando y no quise jugar más. Y no quise más y me vine, cuando pude venirme, tenía una edad, 18, 19, me vine a Pigüe. No quise jugar más porque no quise jugar más. Y hubiera llegado y qué sé yo si hubiera llegado, capaz que no. Y capaz que sí, hubiera jugado en primera y no sé, capaz que hubiera jugado en segunda, qué sé yo, no sé. El tren a ese nivel te pasa una vez, con suerte, y ya cuando estás un año o dos sin entrenar, el entrenamiento es tan fuerte, tan duro, que te quedás atrás, pero muy, muy atrás. Vos ves las piernas de los jugadores profesionales y son unas bestias, ¿viste? Entonces, a esa edad, 17, 18, ya perdés el tren y ya olvidás. Bueno, lo bueno es que jugué con dos o tres jugadores más o menos conocidos. La 69 estaba Redondo, el Negro Cáceres, el hermano de Diego, Maradona, el Turco, que jugó en primera en Argentina, jugó en el Ascoli de Italia, jugó en el Rayo Vallecano, jugó, jugaba de nueve Silvio Rudman, un nueve que jugó en Boca, en Independiente, llegó a primera en Argentina, había otros jugadores, un pibe que jugaba de tres, jugaba a se llamaba Marino, que jugó en el Sub-15, que salió en un campeón sudamericano, que se rompió la rodilla, creo que terminó jugando en Albois, un jugador, ese jugador había jugado en la selección argentina lejos. Jugador impresionante, pero se lastimó la rodilla y en esa época, a los 80, te rompía la rodilla el obligamento y era complicado, no es como ahora, imagínate, ahora tienen seis meses de rehabilitación, con todo lo que hay, imagínate, en esa época no había mucho. Y nada, después entrenábamos con jugadores como la división 70, estaba Diego Caña, había tantos jugadores argentinos, Dolber, uno que jugó en Boca, un 5 con gran Dolber, el otro, Gancedo, jugaba en la 70, él es 71, pero entrenaba con nosotros también, el Pipa, argentino siempre sacó jugadores, no sé, yo no me acuerdo, tantos jugadores que sacó argentino en esa época, era impresionante, el Colorado McAllister, que llegó en el año 84, llegó el 68, un año más que yo, pero entrenábamos juntos, mayor, de 6, había unos jugadores bárbaros, llegaron casi todos a primera, o muchos llegaron a primera, pero bueno, el caso emblemático de la división mía fue el caso de Redondo y el Negro Cáceres, porque, claro, una categoría tremenda, jugaron en equipo, en selección, Real Madrid, Valencia, el Negro, Celta, Boca, River, Independiente, cuántos equipos jugaron en el Negro Cáceres. Aparte, se hizo un buen grupo de padres, me acuerdo en esa época, ¿viste? Mi viejo se hizo muy amigo de todos, ¿viste? Era una buena época, buena época. Bueno, pero a mí, resumiendo, no me gustaba Buenos Aires, no lo quería y estaba en Buenos Aires. ¿Y a dónde parabas? Y se tuvo el secundario. No, yo estaba, mis padres allá, porque mis padres se fueron para allá. Ah, ¿se fueron tu viejo para allá? Me fueron, sí, sí, se fueron para allá, y bueno, por suerte, estaba mi abuela, y estuvimos con mi abuela ahí, con mis padres, mi abuela ahí, después nos fuimos a eso, en San Isidro, donde hice el secundario, y después nos fuimos a Capital. Así que, y nada, cuando tuve edad y me pude volar de casa, volé para acá otra vez, no me podía volar a los 17, en esa época todavía no. Tengo que esperar un anito, un anito y pico más, que fue la época que yo te contaba hoy, que no jugaba, que no jugaba. Nada, que no entrené, y después me aparecí acá, y por eso me pusieron flecha, por eso, la verdad que conté. Sí, 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 y te arrepentís, Pablo, de eso? De, 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 No, bueno, yo no, sinceramente no, sinceramente no. La pregunta está, como te pregunté, ¿podrías haber jugado? Y qué sé yo, quién lo sabe. El podría, nadie sabe, viste, qué es lo que hubiera pasado. Yo siempre de pibe, me preguntaban a mí, qué iba a hacer, mi hermano, viste, decía uno médico, y fue médico, el otro no me acuerdo, y yo decía que iba a ser jugador de fútbol, viste, siempre dije, voy a ser jugador de fútbol, voy a ser jugador de fútbol, pero bueno, viste, después te vas haciendo grande, te vas cambiando, jugador de fútbol fui, a otro nivel, pero bueno, fui, la anécdota que tengo fue por jugar a la pelota. Pero dime una cosa, ¿cómo no vas a ser jugador de fútbol? Ganaste seis campeonatos de la liga, fuiste a jugar a la inferior argentino junior, jugaste regional, ¿cómo no vas a ser jugador de fútbol? Eso olvidate. Bueno, pero uno dice jugador de fútbol, se supone que dicen a nivel profesional. Bueno, 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 sí, sí. Pero bueno, las ganas de jugar me las saqué, porque yo jugué siempre. Ni siquiera ahora puedo hacer un picadito, nada, porque la rodilla ya no da para más, la espalda tampoco, y un innumerable, cuestiones más, que no voy a enumerar, porque se nos daría a las 12 de la noche. Pero, lo que he hecho ha sido bueno, y lo he disfrutado, lo he disfrutado, y orgulloso de lo que hice, y de los amigos que he cosechado, y de la gente que he conocido, los lugares que he conocido, que el fútbol también me llevó a otra etapa de mi vida, que fue cuando me fui, también estuve dos o tres años jugando, en Estados Unidos un poquito ahí, robando un poco, pero bueno, eso después me permitió quedarme allá, y estar unos cuantos años, hasta el 2014 que vine, que vine cuando dirigí a Sarmiento. Bueno, te prometo, a ver, te prometo, el tema de Estados Unidos, lo vamos a dejar para otra charla, porque bueno, ya son las... para otro año, para otro año, lo dejamos para el día que viene. Sí. Hablé bastante, hablé más que vos, Pachu, eso hablé, hablé mucho más que vos. Sí, sí. Te salvé, te salvé el día hoy. No, no, pero la idea era esta, yo estoy muy conforme, porque esta, esta era la idea, charlar, te lo dije ayer cuando, cuando te llamé, mirá que la idea es repasar un poco la carrera, reanécdotas, momentos, una hora veinte llevamos, pero voy a dejar dos, dos para el final, vos recién me nombraste al negro Marfí. Sí. Jugaste con Pelé Palma, jugaste con Carlito Sánchez, digamos, jugaste con Pedro Sánchez, también, para nombrar. No, hay un montón de jugadores. No, por eso digo, pero digo, porque se habla Pelé Palma, yo escucho mucha gente, y por ahí hay gente que ha visto más fútbol que yo, en cuanto a cantidad de tiempo, ¿no? Y habla de Pelé Palma, y un poco más acá en el tiempo, Carlito Sánchez, como lo mejor que vio en materia de delantero en esta liga. Vos jugaste con los dos. Sí. Sí, bueno, a Pelé yo lo agarré, jugó un montón de años, porque Pelé no sé si debutó a los fines de los 70, y jugó hasta el 96, jugó una pila de años, loco. Yo lo jugué por primera vez con él en el año 91, que fue cuando ganamos el campeonato, si no me equivoco. O sea que ya él tenía 10, ya para los 30 lo agarré yo. O sea que era un jugador, te gambeteaba en un pedacito, te amagaba, era un jugador distinto en la forma de juego, ¿viste? como Ortega, que no sabés para qué lado te va a gambetear, qué te va a hacer. Le pegaban al negro, porque le pegaban mal, muy mal siempre, pero el negro siempre se la rebuscaba para hacerla de él, y el tipo no era de meter el cuerpo, de chocar, de aguantar la pelota, era todo gambeteado, era pura y exclusivamente todo gambete. Jugué muy pocos años con él, y ya te digo, de grande, yo lo veía de pibe, imagínate, allá por los campeonatos de 78, 79, 81 y 82, creo que ganó Sarmiento, con las famosas finales con Blanco y Negro, con el chile, y en esa época las ganó todo él esa, y la rompía el negro, estaba pero con 20 años, menos, no sé cuál queda debutó. O sea, yo lo agarré ya más grande, no digo que no era lo mismo, pero los años a los 20 no es lo mismo un jugador que a los 30, obviamente, salvo Messi que sigue haciendo goles. Sí. Pero, y después a Carlito no, a Carlito, con Carlito, un juego totalmente diferente al del negro, totalmente diferente a Pelé, un jugador, él de donde podía le pegaba, ¿viste? Un jugador eso que tiene el arco, no importa dónde está, si está contra un rincón, contra la línea final, en la mitad de la cancha, lo he visto hacer goles de cualquier lado, de cualquier color, de cabeza, yo no vi ningún cabeceador tan bueno como Carlito Sánchez, Carlito la ponía donde quería, no saltaba muy alto porque era chico, cambio como el negro marfil y el negro era diferente, saltaba impresionantemente, pero no era de poner la pelota en rincón, Carlito, Carlito, y un goleador de aquellos, Pelé no era tan goleador, hacía goles, era también asistidor, modernador de jugada, en esa época, la primera época de Sarmiento, Pelé, obviamente el goleador siempre era Richard, ahí el once que se la daban con el negro González, le hacían hacer 300 goles, y Carlito era otro tipo de jugador, muy buena pegada, en los tiros libres, pelota en movimiento, pero jugadores bárbaros, los dos, Carlito marcó una época en esta liga, y después en la liga de Suárez, jugó en otros lugares, jugó en la B, que era en esa época la B, no había Nacional B, era la B, o sea la segunda división en italiano en Buenos Aires, que no cualquiera llega ahí, y ya fue de grande, aparte de jugadores, un amigo, la verdad que es uno de los que más tenemos contacto acá, del grupo que tenemos de Racing, y bueno, un montón de jugadores más, no sé, podríamos estar un montón de tiempo nombrando, jugadores de, pero no solo, yo fui defensor y te voy a decir, no, bueno, Pelé Palma, Pedro Sánchez, Mario Caldera, que hacía promedio de un gol por partido, y si hubiera hecho todos los que cerró, hubiera tenido tres goles por partido, porque Mario hacía 20, pero cerraba otros 20, un fenómeno, como compañero, tremendo compañero, con Hugo Caldera, éramos nosotros en la parte más defensiva, estábamos un poco más, no teníamos tanto valor en la bolsa, pero bueno, por ejemplo, con Racing, en ese Racing del 93, tenemos el récord de la liga en la valla, en valla invicta, tenemos 11 partidos, sin que no hagan un gol, por ejemplo, atajaba a Gustavo, del Valle, el negro, Marfil y yo, y no me acuerdo de los laterales, y Paraguirre, y este chico que le nombré antes, Carrera, 11 partidos sin que no hagan un gol, me acuerdo el día que nos matan la racha, jugábamos acá en cancha de Racing con Deportivo, arranca el partido, y desborda uno por la derecha, tira al centro, rasante, y abre la, va al delantero primer palo, abre las piernas y pasamos todo largo y viene uno por allá atrás y hace el gol, y era 1-0, nos rompió la racha de 12 partidos, después le ganamos 5-1 en el partido acá en Racing, 5 le hicimos, pero yo salí recontra caliente porque nos habían hecho ese único gol que hacía 12 partidos, pero bueno, volviendo al tema, jugadores bárbaros, impresionantes, delanteros bárbaros, viste, el mismo Pícaro Fernández, muy amigo, nos hicimos con él, Richie, gente, aparte, no solo buenos jugadores, excelentes personas, el día de hoy que yo me encuentro con Antonio Marino en la cancha de Sarmiento mirando los pibes y estamos una hora charlando, ¿me entendés? O con Pedro, Sánchez, o con aquello, con mi primo Albuche, Scance, o con Cierlantini, ni hablar si me encuentro con el Kukin Singa, que Kukin te hace toda la reseña que vuelve loco el Kukin, ¿me entendés? Pero bueno, son amistades y la mayoría de estas amistades las tengo obviamente por el fútbol, ¿no? Y agradecido, agradecido por todo eso. ¿Y cuál es la que te queda? ¿Cuál te queda? No, te iba a preguntar por un técnico, qué sé yo, pero bueno, ya me da no sé qué, me da vergüenza porque ya te, digamos, no quiero tampoco abusar de tu generosidad. No tuve muchos técnicos tampoco, ¿viste? Porque 88, 89, 90 y parte del 91 nos dirigió Eduardo González a nosotros y después en Racing tuvimos a Sebastián Jiménez, el catalán, que dirigió 10 años seguidos. O sea, esos fueron prácticamente, después tuve a Barú en el 95 y en el 96. Este hombre que era de Bahía me parece que... Sí, sí, Pocho Barú, claro. Esos fueron los únicos técnicos que tuve, algún que otro interino, pero nada, siempre con las enseñanzas, soy amigo de Eduardo y de Catalán acá, que está con el grupo nuestro que come acá en la cena de los viernes. Viene con nosotros también, no viene siempre, pero viene muy seguido, yo es un tipo que lo respeto mucho. Ese año que trabajé acá en Racing como técnico le pregunté muchísimas cosas y la experiencia vale y un tipo buenísimo, son gente de ciudad, de pueblo acá, que lo único que quieren es el bien para su club, no importa quién esté y eso es invalorable. Así que técnico mucho no tengo, o sea, tuve poco, así que ocho años de recorrido en la liga y tuve solo tres técnicos, no es tanto. No es tanto, es verdad, es verdad. Así que bueno. Bueno Pablo, la verdad que particularmente me gustan este tipo de charlas porque yo no las llamo reportajes ni notas, son charlas, hablamos de fútbol en este caso de un recorrido muy importante en esta liga como has tenido como futbolista y obviamente como técnico también porque digamos salir campeón en esta liga todos lo dicen, los que han salido campeón y varias veces lo dicen no es fácil y bueno vos pudiste lograr muchos campeonatos como futbolista y lograr un campeonato como técnico también, así que digamos no es poco. No, sí, bueno, es muy difícil los equipos, los recursos en general en esta liga son escasos, mucho depende del trabajo diario y por sobre todo el cuidado de los chicos y de la forma que entrenan, eso es fundamental y como decíamos el tema de la suerte también porque vos podés garantizar trabajo, podés garantizar un montón de cosas pero no podés garantizar triunfo y un poco la suerte pasa por ahí también, Racing trabajó muy bien, hizo todo muy bien, la subcomisión de fútbol hizo todo muy bien, el club hizo todo muy bien y también tenés que tener esa cuotita y bueno, afortunadamente la tuvimos ese año y los años anteriores no y cuando jugábamos pasaba lo mismo porque siempre por H o por B siempre se combinaba algo para que Racing esté en la final más allá del equipo y este pero bueno, así es el fútbol dice que siempre tenés que tener un poquito de suerte lo bueno que también me decían el otro día vos, Racing en la Liga de Suárez tiene cuatro estrellas y vos participaste en cada una sí, si lo podés mirar de esa manera sí, porque son las cuatro como jugadores y una como técnico y es reconfortante para alguien que le gusta el fútbol como yo con sus buenas y con sus malas con sus equivocaciones y no tener la chance de que alguien te venga a ver para querer trabajar que venga a trabajar en un club o sea, no es fácil lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que no todos trabajan de este tema solamente uno tiene una actividad principal y eso es como una actividad paralela y no lo hace de la manera que uno lo quisiera hacer y lamentablemente no le puedo dedicar o no se le puede dedicar el tiempo que uno quiere obviamente por la cuestión laboral y es lo que me pasó a mí pero bueno contentísimo de que de que hayamos coronado este 2018 y deseándole lo mejor a Sarmiento siempre y a Racing que son los dos clubes que jugué acá en la liga y esperemos volver al fútbol lo antes posible más que nada para los chicos porque uno va a la cancha mira el partido pero los chicos uno va a la cancha el domingo y nada más los chicos juegan entrenan toda la semana y eso es muy bueno hoy en día teniendo en cuenta todo lo que hay ahí en la calle que un chico vaya a un club que pase horas entrenando que tenga una amistad que forme un grupo que salgan juntos de que Gracias. Gracias. Gracias.